Hay un nuevo mensaje de un tesoro ancestral. Cerca del mausoleo del emperador Wu de la dinastía Han, está la tumba de su más distinguido general, Huo Qubin, tiene la forma de las montañas Chilean. Las antiguas piedras talladas tienen una presencia imponente, como si acompañaran y celebraran a este joven general de la historia china. Esta talla de una persona en la piedra refleja una expresión de inseguridad y dolor. Cuando la sobrevivencia era difícil, la guerra era inevitable. Las fértiles tierras de la planicie central traían depredadores que lucían codiciosos y brutales. La bestia devora a la cabra. La ley de la selva es la que manda. Durante los inicios de la dinastía Han occidental, los nómadas Xiongnu lograron relevancia en las estepas del norte. Controlaban las regiones occidentales y su feroz caballería atacaba las fronteras de los Han con frecuencia. Eran un enemigo temible. Esculpido en piedra, este caballo mira hacia arriba de forma desafiante. En el año 140 a.C., durante la dinastía Han, cuando el joven de 16 años, Liu She, se convirtió en el emperador Wu, y Huo Kibing apenas nacía. Esta nación, que apenas se había establecido hace 62 años, estaba lista para conquistar el mundo, como lo estaba este caballo. Un robusto hombre de piedra lucha con un feroz oso salvaje, reflejando el terror de la guerra. Liderando la caballería, el general Huo Kibing derrotó a cinco tribus en seis días, usando novedosas tácticas de asalto por el vasto desierto. A la tierna edad de 19, entró al campamento enemigo solo, pero a pesar de eso, tenía la fuerza de miles de tropas, persuadiendo a 40.000 soldados Xiongnu y a 8.000 rebeldes a rendirse ante la dinastía Han. Este es un poderoso, impresionante caballo de guerra, que causa asombro. Carga en contra de un joven Xiongnu, que yace de espaldas, con flechas en su mano derecha, y un arco en su izquierda, por siempre inmóvil, lucha por su vida. En el 119 a.C., el entonces de 21 años, Huo Kibing hizo ofrendas al cielo y a la tierra, en la cadena de montañas Kenti. Luego persiguió a los Xiongnu con determinación hasta el mar, en lo que ahora se conoce como Lago Baikal, en Rusia. Luego de esta batalla, los Xiongnu se retiraron de las tierras desérticas del sur. Eso abrió nuevos horizontes para la dinastía. Sima Qian alabó a Huo, cuya vida fue tan corta como sus campañas. Fortaleció las fronteras, expandió el territorio Henan y conquistó las montañas Chilán, conectando las regiones occidentales y con eso, logrando la destrucción de los nómadas del norte. Su vida fue corta, pero eléctrica. En el 117 a.C., Huo Kibing murió a la joven edad de 23 años. Las estatuas de piedra yacen silenciosas en el monte. A diferencia del realismo de las eras siguientes, estas estatuas de piedra son simples y crudas. A pesar de eso, son una obra maestra de su tiempo. Como la roca sólida, ellas resisten y son eternas. Justo como el legado de Huo Kibing y la marca que dejó en la historia luego de su muerte. Estas marcas están literalmente en piedra, hechas en el momento cuando decidió esculpir su propio destino, creando una leyenda sin fin. Tienen nuevos mensajes esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!